¿Qué es la Fábrica de Neologismos? Jacques Lacan, a partir de 1972, empieza a incrementar el uso de neologismos de una manera notable. Es un parteaguas que lo llevará en dirección a renombrar el inconsciente de otra manera. Le Parlettre es el resultado de darle un mayor peso al registro del Real, proveniente de muchas fuentes de la topología, de su lectura de James Joyce, de la referencia a varios otros autores, entre ellos también Georges Bataille. Y nombro a Georges Bataille porque no fue alguien de poca importancia a lo largo de su enseñanza, a lo largo de sus seminarios. Estos dos personajes del siglo XX tuvieron vidas entrelazadas de múltiples maneras. Y Bataille fue especial, no solamente por el bagaje intelectual que lo caracterizó, sino por su relación cercana al tomar nota de las múltiples manifestaciones del Real. El registro del Real lo lleva a la longue, escrita en una sola palabra. Lo que intentaremos hacer es precisar la manera como se vinculan ambas. Me refiero a la longue, escrita en una sola palabra, y la lengua. Es decir, lo singular y lo social, que es lo que vengo haciendo desde hace varias presentaciones, de diferentes maneras. Con esta nueva denominación del inconsciente, la repercusión en la práctica analítica y su demarcación de las psicoterapias, por ejemplo, es notoria. En el año 2002 salió publicado un libro llamado 789 Neologismos de Jacques Lacan, editado por Eppel. Y fuimos alrededor de 40 miembros de la École Lacanienne de la Cicanalise, los autores, a partir de una proposición hecha por Jean Allouche y retomada por la Gouffet de buscar neologismos en toda la obra de Lacan. Seminarios, resúmenes de seminarios, artículos, prefacios, posfacios, conferencias, interviews, instrucciones y conclusiones de congresos y coloquios. Intervenciones en ponencias, cartas, telegramas, notas, en todas sus diferentes versiones posibles. Está de más decir que fue un trabajo enorme recolectar todos esos neologismos producidos en 30 años de seminarios, palabras que pasan simplemente por una insoportable transgresión. La efervescencia neologizante de Lacan fue enorme, difícil orientarse en esta cantidad insólita de vocablos que no temen la mayoría de las veces afrontar el peligro que acecha a cada cambio de dirección de una frase, el de la oscuridad. Todos esos nombres, adjetivos, verbos extraños, esas raras distorsiones ortográficas, esas locuciones forjadas de muchas formas, ofrecen nuevas formas de descontextualización, a menudo muy clarificante. Y con esto, Lacan se sitúa del lado de Brisset, de Michaud, de Queneau, que no son para nada malas compañías, citando a Marcel Benavoux. Lacan se dejó tomar por la langue, escrita en una sola palabra, hasta dejarse llevar por ello en todo su recorrido. Quiero resaltar este efecto de claridad en la oscuridad, un efecto del inconsciente. Así opera. Entonces tenemos los neologismos y las citaciones donde fueron emitidas. Lacan produjo la gran mayoría de sus neologismos solo una vez, en un contexto preciso, solamente unos 20 entre los 789 fueron reutilizados. Aparte de tres excepciones, secundé, verge y soir, las palabras en este glosario no están relacionadas con neologismos semánticos. Es decir, no se busca un agregado de significación a una palabra existente. Claramente no es la significación la que orienta, es decir, buscar que signifique o decir más en cuanto a significación. Los neologismos ubicados tienen una ortografía desconocida del léxico francés, salen de lo que los lingüistas llaman neologismos de forma, es decir, sufijos y verbalizantes. Neologismos prestados de otras lenguas, por ejemplo decir la langlaise, que juega entre la langue y la lengua inglesa. Y neologismos estilísticos o fantasías verbales, homofonías. En cuanto a estos neologismos de forma, los prefijos y sufijos son elementos gramaticales que modifican el significado del término que acompañan. Los prefijos se ubican inmediatamente antes de la palabra que se va a modificar. Los sufijos se ubican inmediatamente después de la raíz. Ninguno de los dos puede utilizarse por sí mismo, ya que su sentido siempre depende de la palabra que modifican. Es decir, que los prefijos y sufijos no son autónomos, carecen de significados por sí mismos. Algunas raíces son palabras autónomas, mientras que otras transmiten un sentido pero no son utilizados como palabras. Por ejemplo, en cuanto a prefijos, an o a, que señala una negación o ausencia de algo. Por ejemplo, a, normal. a, un alfabeto. a, céfalo. Otro ejemplo, anti. Que señala una oposición o contradicción. Anti-nomia. Anti-semita. Anti-biótico. Anti-clerical. Anti-doto. Anti-podas. En cuanto a sufijos, alude a formas de gobierno. Por ejemplo, arquía. Monar-quía. O-li-gar-quía. O audi. Audio-visual. Audi-tivo. Audi-fono. Etcétera, etcétera. Surge la pregunta, ¿neologismos o lapsus? ¿Se trata de neologismos o de lapsus? Jean Pellissier contesta, delimitar entre ambos viene de una cirugía que se aprende solamente practicando. Los neologismos son fabricados en muchas ocasiones cuando queremos nombrar algo de manera diferente. O de una manera nueva que no existía antes. Pero hay otros que salen de manera espontánea del inconsciente. En la obra de Lacan hubieron de los dos. Palabras como origine, pero origine escrita con una y griega, en vez de una y latina, que remite a otra cosa. O por ejemplo, coiteración, que juega con coito y reiteración. Edu-pación, que juega con educación y ocupación. Alfa-bétis, que juega con la letra alfa, y bétis, que es tontería. O jal-luis-sens, jal-luis-sens, equivoco entre celos y goce. Son neologismos que tienen que ver con juegos de palabras. Cuando se trata de límites rítmicos como desens, ruis-sens, pervers, es decir, cuando se trata de una modificación del escrito, con la sola inclusión de una línea, de un trazo de unión, se crea el neologismo. Y es un asunto de escritura. No se puede escuchar ese trazo de unión, que existe entre dos palabras, en lo oral. Hay muchas palabras en francés, que utilizan este trazo, que une dos palabras. Pero al unirlo con este trazo, terminan siendo una sola palabra. Entonces, todos estos neologismos provocan un desfasaje lenguajero del que surge una luz, un cierto chispazo, un efecto de sentido. Y en eso no se distingue en nada de un lapsus. Como el famoso lapsus de Sigmund Freud en familionaire, o familionario, así fue traducido. Después diré algo sobre la traducción de neologismos. Que juega con familia y millonario, pero juntado en una sola palabra. Podríamos decir que el neologismo entintese de tinta y constituye de esta manera un entintado que permite una toma, un embargo, un teñido que escribe. El neologismo lleva a un efecto de sentido, provoca un efecto de sentido, al igual que los lapsus. Una de las diferencias es el efecto sorpresa que suscita y el efecto de interpelación en quien lo emite, hablando en el caso del lapsus. Hay un neologismo de Lacan que es La Pensée escrito L-A-P-P-E-N-S-E con acento agudo como jugando con pensamiento y poniendo un privativo y poniendo un privativo el A-Antes. Dice Lacan respecto a este neologismo. La Pensée que escribo así porque hace equívoco con apoyo. Apuye es la palabra del final, es una palabra que aparece en la última, en el último párrafo del seminario de Los Santos. Una última luz, un último chispazo, un neologismo que dice todo lo que un neologismo puede permitirnos percibir en un trazo. Se trata de un pensamiento de un lugar donde el pensamiento no sería, no estaría. El A juega de esta manera como privativo. Entonces hace ese efecto de privación tomándolo como privativo al pensar. Y lo que dice Lacan en el seminario este de Los Santos es lo siguiente. Un pense contra un significado, un sapuí contra un significado por pensé. Pensamos contra un significado, nos apoyamos contra un significado. para pensar. No imaginamos, sigue diciendo Lacan, lo cito, no imaginamos a qué punto se derrata en la escritura. El lapsus calami no es primero en relación en relación al lapsus lingüe, pero puede ser concebido como tocando al real. Lapsus calami, error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir. Y lapsus lingüe, lapsus que se comete al hablar, especialmente al decir mal una palabra, erróneamente, o decir en lugar de otra. Hay otras palabras que no tienen una modificación de escritura que hacen sintagmas, es decir, palabras o grupos de palabras que se articulan en torno a una idea y que tienen una función sintáctica. Por ejemplo, bueno, la palabra sintagma como tal proviene del francés sintagma y esta a su vez procede del griego sintagma que significa agrupación ordenada, conjunto, tropa o elemento sintáctico. El sintagma está compuesto por un núcleo denominado núcleo sintáctico alrededor del cual se organizan otros elementos, por ejemplo, el chico de Madrid o la nieve blanca, donde la nieve es el elemento, la lluvia fina y persistente. Pas de sens que juega entre dar sin sentido o dar paso al sentido. Y otras las que remiten a múltiples sentidos como sujeto, supuesto, saber, nom, duper. Cuando Lacan hablaba indicaba a menudo cómo escribir sus neologismos. Entre esos neologismos deletreados o señalados están aquellos en los cuales la ortografía es evidente y aquellos que Lacan efectivamente escribió quedando pocos para los cuales la grafía era incierta. Dice Jean Pellissier, lo cito, en la cantidad de palabras que dejó hay todavía todo un campo en donde Lacan puede, con sus transcriptores, continuar a neologizar por más de 20 años después de su muerte al estilo James Joyce sin que se trate de un estilo, es más bien una producción del inconsciente y sus manifestaciones efectos de habla que interpelan, juegos de palabras que no dejan de hacer sentido. respecto a la traducción los neologismos no se traducen por la sencilla razón que son neologismos y la gran mayoría de las producciones neológicas o del inconsciente son equívocos y que juegan con múltiples efectos de sentidos al traducirlos se los congela en un solo significado dado que la palabra traducida no remite a lo que remitía la palabra original deja de suscitar los efectos de la palabra original de tal modo que al congelarlos se empobrece es decir se lo limita a un solo sentido o significado dando como resultado el efecto totalmente contrario al que se obtiene de la palabra en su originalidad que es la de suscitar un abanico de posibilidades la creatividad en pleno es la riqueza de cada lengua en pleno donde la musicalidad tiene un lugar especial un lugar central de modo que en esta presentación no estoy traduciendo sino solamente hablando de ciertas palabras lo que se podría hacer y se ha hecho en algunas ocasiones es encontrar para pasarlo a otra lengua encontrar totalmente otra palabra como decir por ejemplo santombre en vez de santom refiriéndome al seminario de James Joyce de Joyce el resultado sigue siendo problemático porque al ser otra palabra aleja de los efectos de sentido que provoca la palabra original y con eso aleja de lo que estaba en cuestión en el escrito o en el acto primero se pierden las homofonías y con eso lo que conlleva santombre traduce una sola acepción de la palabra porque santom en francés remite a sintoma remite a santo Tomás acepciones que se pierden en esa traducción entre comillas Freud no se planteaba esto me refiero a la obra de Freud no se planteaba esto como problemático dado que no produjo 789 neologismos a lo largo de su enseñanza hubieron por supuesto neologismos y sobre todo lapsos como en el caso de familionario y todos los que escribe en el chiste y su relación con el inconsciente o psicopatología de la vida cotidiana pero si bien les dio un lugar central como manifestación del inconsciente no hizo mucho hincapié en su función significante eso fue Lacan al nombrar al inconsciente como estructurado como un lenguaje de manera que en sus escritos acuérdense además que la mayoría de la obra de Freud es escrita fue escrita por él y la escritura suele fijar significados y sentidos de una manera que la enseñanza oral no hace la enseñanza de Lacan fue oral por lo mismo Lacan y Freud no es lo mismo aunque exista una articulación la pequeña letra A del seminario en el seminario de la angustia Lacan dice lo siguiente supone un paso más en la situación de lo que entendemos en este objeto A acuérdense que A es el objeto A quiero decir este objeto lo designamos por A justamente hago notar que esta notación algebraica tiene una función en Los Santos Seminario Los Santos dice y si lo reduzco este Os Bré Os con S jugando con hueso y objeto a este pequeño A es precisamente para marcar que la letra no hace más que testimoniar la intrusión de una escritura como otra como otra con precisamente una pequeña A A un neologismo no es empujar el asunto un poco lejos porque finalmente es una palabra apenas pero se trata de la invención de una escritura y ese criterio es decisivo el neologismo aparece cuando se escribe álgebra y neologismos tienen el escrito en común del que también testimonian sus entrelazamientos en anotaciones tales como por ejemplo escribirlo en Amur donde Lacan propone poner ese A entre paréntesis o Acos donde propone escribirlo como una A aplastada o O O O Moins 1 donde escribe la A y luego una U entre paréntesis Moins 1 ortografía claramente barroca donde la incrustación del álgebra en una palabra es también el hecho de hacer signo de una unión matemática y con esta letra A jugó muchísimo de múltiples maneras por ejemplo absence abjet jugando con A y abyecto en absence jugando con ausente y sentido absex asos escrita con A minúscula asos escrita con A mayúscula a freud jugando con freud y a freud decía Joyce es un a freud diría con el juego de palabras puesto en horroroso de afro horroroso son múltiples las los juegos que hizo con esta letra A y así con cada palabra alfabéticamente que es lo que está en este libro de los 780 y los 889 neologismos este libro es según mi punto de vista uno de los libros más importantes que ha publicado la Ecole hay palabras por supuesto que parecían ser neologismos pero no lo eran eran palabras antiguas que ya no se usaban del siglo 5 al siglo 16 otros que solo eran palabras poco frecuentes pero que figuran en los diccionarios de le litré le revert la Rousse y a medida que fueron pasando los años en sus seminarios fueron apareciendo más y más neologismos neologizaba como suspiraba y son el testimonio de un manejo de la lengua en la can entonces entonces aparece en este libro una gráfica donde puede verse claramente gráficamente ese incremento de la aparición de los neologismos en ciertos seminarios pero sobre todo a partir de 1972 utilizaba muchos sufijos y prefijos adjetiva bastante por ejemplo bueno adjetiva verbaliza y adverbaliza también en adjetivos por ejemplo a Freud a Joyce Anna Freudian Bovaryk jugando con Madame Bovary Jaspersien Jaspers Picasso en verbos Joycé conjugando con el verba conjugando el Joyce Joycé Quantifié de Kant Daphnisé de Daphne Balintère de Balint o vueltos nombres podríamos decir Lacanización Lacanizar Oedipisme Socratización Rambato Anglicismos como Failure dicho Failure Splitte The Split Homofonías a partir de 1967 habla de copular con las palabras Parletre Juizade Autruiche y juegos con acentos que hacen neologismos esto es importantísimo en la parte de los acentos porque poner un acento en una palabra o encima de una letra que normalmente gramaticalmente no corresponde es decir desde la lengua española correctamente escrita provoca un efecto distinto de sentido entonces los neologismos abundan en el cambio de acentos o poniendo por ejemplo un acento circunflesco en un lugar que no corresponde luego palabras como Stekritur que juega entre esta y escritura Stafferla que juega con Stafferla este asunto ahí estoy nombrando no estoy intentando traducir que crean equívocos que crean efectos de sentidos múltiples Amusement escrita con un acento circunflesco encima de la primera A en fin se trata también de escribir tal como se pronuncia ejemplo llevar de l'homme l'homme hombre a l'homme escrita l'o'm en vez de l'h-o'-m-m-e suena igual l'homme l'homme pero uno tiene un efecto totalmente oral está escrito tal como se pronuncia en todo este juego de copulación de las palabras lo que hay es musicalidad es decir ritmo pausas silencios lo que hay es música lo que orienta es música lo que orienta es música os le Gracias.